Señora Cristina de Cuores, pastelería, Moni, mirá acá, ustedes ya venían laburando. ¿Cómo estás, Cris? Bien. Bienvenida. Que despliegue, Cris. ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a hacer trufas de chocolate y vamos a hacer unos heladitos de chocolate con trufa. ¿Qué le damos trufa? Que lo podemos hacer con bizcochuelos o galletitas. Pueden utilizar galletitas o retas o bizcochuelos. Te queda un bizcochuelo ahí que no usas. Lo trozamos o vainilla. Y le podemos poner con manteca o dulce leche. Acá tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Cris, consulta. Dijiste trufas. ¿Qué serían? ¿Estos bombones o unos bomboncitos de chocolate? ¿Y los cupcakes qué son? Es bañar ya cuando está terminado. ¿Qué vamos a usar? ¿Los palitos? Es como un chupetín de chocolate. Un chupetín de chocolate. Es que lo vamos a bañar en chocolate y le podemos poner todo esto. Le podemos poner granas, frutos secos, si le gustan, coco. Entonces ahora vamos a hacer un surtito que quede bien color. Se usa mucho para los cumpleaños. Sí, tal cual. Pero es blando, ¿no? Es un chupetín blandito. Es blandito, es un bomboncito. Es un bombonito bañado en chocolate y después lo decoras. Y se me ocurre ahora, viste, que se vienen las vacaciones de invierno con los chicos. Esto es una linda opción para hacerlos con ellos. Es fácil, no tienen que cocinar, nada. No requiere horno, nada, viste, de fuego, de estar, es así con las manos nomás. Así que, bueno, vamos a ver, encima la semana que viene, la semana de la dulzura. Sí. Agárralo, haces en tu casa, haces unos bomboncitos de chocolate. ¿Qué ingredientes llevan estas cosas? Los ingredientes son estos, bizcochuelo o galleta. ¿A dónde? Allá. Galletas de chocolate. Galletas de chocolate o bizcochuelo, lo trozamos y ponemos un poquito de dulce leche, nada más. Dulce leche y Héctor. Y eso es lo que el dulce leche lo que lo va a... Sí, a unir, pero muy poquito, ¿ves? Las galletitas las podemos triturar más allá, si no tenemos esa, la mini pimer, esa que destroza con la mano. No, con la mano la trituras. Ah, esas galletas podemos usar. Sí, con las galletas estas, otras de chocolate, que no sé si puedo decir la marca. Sí. Sí, la chocolina. Ah, chocolina. Pero más vale, más vale. Cualquiera de esas. Y si no, hicieron bizcochuelo y le quedaron los retazos, lo guardan y hacemos las trufas. Y si no, vainillitas, pues... Los unimos con dulce de leche, armamos la bolita y queda así. Bueno, lo unimos ahí y después hacemos esto. Y para que queden todas parejitas las vamos a pesar, más o menos así, pero todas pesan 25 gramos. Porque ella tiene esa balancita que es divina. Pero es para que queden todas parejitas, entonces le hacemos... Claro, viste, es para buscar la perfección. Si no, hacemos así. 25, sí. Yo para que queden todas iguales. Y es un antiestrés eso también, te digo, ¿no? Descargamos ahí. Pero mirá qué lindo que es. Es muy poco el dulce de leche que lleva. Es económico. ¿Dulce de leche común o repostero? Repostero, siempre repostero, que más firme. Mirá, 25 gramos, ¿ves? Entonces quedan todas igualitas. Mirá vos, qué lindo. Ahora yo voy a derretir chocolate para que las vayamos bañando. Podemos ir haciéndonos nosotros esto. Y si las de así solitas, directamente le podemos también poner esa decoración o siempre... Si no, eso ya se puede comer así, queda rico también. Mirá, vos agarras, ¿qué más? Muy bien. ¿Y eso que es coco? Esto es coco. ¿Dónde estoy? Acá. Esto es coco. ¿Y qué hacemos, coco? La pasamos por allí. La pasamos por acá. La rebosamos, ¿o cheque? Ah, pero es súper sencillo, galletas trituradas, dulce de leche, bolita, coco, listo. Listo. Mirá qué divina la presentación también. Dios mío. Eso para hacerlo... Ya está lindo para darle al diente. Ay, sí, te juro que iba el oído. La estoy mirando de... Te juro que iba el oído darle el barricón. Yo ahora mandé al asistente que me derrita el chocolate, ella me lo va a traer, Cintia. Sí. Así que, y vamos a seguir haciendo. Perfecto. Qué bueno. A ver, le ayudo. Me gusta a mí. Hacemos tres de esas y después hacemos... Bueno, se viene la semana de la dulzura. La semana de la dulzura, así que podemos regalar unos bombones. Hecho en casa. Hecho en casa. Y si no tenés tiempo de cocinar, ¿a dónde tenés que ir? Ah, a la pastelería Cuore. A la pastelería Cuore. En Urquiza. Ya 21.39. Así que, bueno. Bueno, muy bien. Mientras la señora Cristina sigue cocinando, aquí en Pato a la Mañana, día viernes, nosotros nos vamos a ir al primer corte, mi querida. Yo creo que le voy a entrar a uno en el corte. Me parece. No sé qué dice usted. Claro, son la... Y Pato, ahora, ahora, ahora mismo. ¿Con qué música nos vamos, Moni? Nos vamos, ay, con un tema tan lindo. Se llama Tisonie, el tema, súper romántico. Y quienes lo cantan, si pasan. Carlos Vives y Carlos Rivera. Bueno, dale, quédate ahí, ya venimos. Después de haber conocido tantas ciudades, te juro que como tú no hay otros lugares. Por eso es que no te miente mi corazón cuando te canta esta canción para decirte cuánto te extraño. Que yo soy la brisa que regresé como el sol de aquí recorriéndote y de nuestros pies crece la montaña. Te soñé, nos iluminaban un millón de luces que también volaban. Te soñé, cubierta de flores de muchos colores sobre arena blanca. Invisión. Tremendo video de pastelería Qué lindo lugar Ingresa por todos lados Por los ojos, por la boca, por la vista Es divino Qué lindo, qué lindo Bueno, sigamos trabajando acá con esto Que nos compete en el día de hoy Las trufas, los bombones ¿Cómo se llamaban estos? Los pop cakes Hicimos la trufa Que podemos hacerlo así Con granas, estuve bañándolo O con coco Y si no A ver No, no se puede ver Ah, no se despliega Bueno, esperamos Un rato se enfría A ver Tenemos acá la trufa armada Eh, Franco Excelente Armamos la trufa Sí ¿Qué vamos a hacer? Una bombillita Vamos a buscar una bombillita Un pelito Derretimos chocolate Derretimos chocolate Eso lo ponemos ¿Qué chocolate es el letaza? ¿Qué chocolate? ¿Cómo logró eso? Chocolate baño Sí, para baño Cobertura Ajá Esto sería, discúlpame Estas capsulitas así Perfecto Ahí está Qué hermosos Si no podemos usar los otros palitos de chupetín Claro Entonces acá lo tenemos Una vez Que Que esté ya pegado Sí Ahora vamos a bañarlo ¿Qué hacemos? Vamos a volcar de un lado Ah, es súper sencillo esa parte Mirá que bien De un lado Y después del otro Ese chocolate lo derretimos al microondas Microondas o baño María ¿Ves? Ponemos un poquito Ah, en agua caliente Con agua caliente Y ahí nomás agarra eso En el acto En el acto Ajá Excelente Una maravilla Una maravilla Una vez que lo hicimos así Sí Sí Una vez que lo hicimos así Podemos soplar Para que se seque o no ¿Qué hacemos? Le queremos poner Alguna grana Acá Mirá Mirá, eso lo hacemos así Como bien para el 9 de julio Ahí Ahí está Ah, bien Temático Upa Sí Pero no mucho Porque si no se te corre Sí, como que estoy desperdiciando Y se te va Claro ¿Puedo hacer acá? Sí Sí, yo la Pony La dejo Que yo vaya bañando uno Perfecto Pero acá tenemos otro Un moldecito Para hacer Estos heladitos Mirá Mirá, Pato Esto Es de todo chocolate Todo chocolate Y adentro le pusimos la trufa esta Es como el pop Pero en forma de heladito Qué bueno Y ese chocolate ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el molde Vamos a agarrar el chocolate A ver Voy a buscar otra cucharita Sí, sí, sí Está bien Y vamos a poner acá Le vamos a hacer Vamos a agarrar otra forma Vamos Ah, yo pensaba que adentro tenía ese relleno de las galletas Sí, sí, sí Ah, sí Bien Ahora ponemos Primero le ponemos la cobertura Perfecto Miren Lo vamos a cubrir Todo el costadito Lo cubrimos Le vamos a sacar el excedente Para que Qué prolijo Una vez que hicimos la fuentecita Me salió medio No Está bárbaro Pero te entendés La fuentecita como cantando Ahí le ponemos Ahí quedó la base La base Y acá le vamos a poner la trufa que hicimos Bien De relleno Entonces cuando vos mordes Perfecto El relleno El relleno Y acá Vamos a buscar El palito Que puede ser palito de helado si tienen Y vamos a volver a cubrir Y volvemos a rellenar Hay que arreglar Aroma a chocolate que hay Ay, es re sencillo Bárbaro, ¿no? Sí, es súper Es sencillo, económico No es Porque lo más caro que tenemos acá Es el chocolate Pero con 100 gramos de chocolate Salen bastante Claro Sí, sí Las galletitas Bueno Una vez que lo cubrimos Pusimos la base de chocolate El relleno Y después lo cubrimos de vuelta de chocolate Lo llevamos a la heladera 10 minutitos menos que se ve Ah, rapidísimo Se hacen rapidísimo ¿Heladera o freezer? No, heladera Mira, yo recién Ustedes estaban ¿Vieron? Lo armé en dos segundos Ah, se seca rápido ¿Lo hice recién? Sí Y quedan así Qué bueno Espectacular Y también después lo podemos decorar Si queremos Sí, sí Ahora vamos Qué buena presentación Me encanta Entonces para un cumple Para los chicos Queda divino Mira, ahí yo hice un par más Sí Fíjate ¿Qué hacemos ahora? Lo tenemos A ver este si ya está seco Mira, ya se secó Yo en este le puse fruto seco Qué bueno Pero quedan hermosos Para una mesa dulce Mira, este le puse fruto seco Para una mesa dulce Queda divino Entonces lo Y lo ponen a los chicos a hacer A hacer Acá el de Moni Bueno, todavía no está Todavía no se secó No se secó Y este, mira, este que es de boca Se lo dedico a Fran Caballero Que es de hincha de boca Nuestro camarógrafo Ese se lo come él Mira, con todo el amor ahí Mira, Fran Que te hizo la Moni Mira, espectacular Y este puede ser de Belgrano para Ah, ya el niño Sí Bueno, vamos a ver Cómo queda adentro Para Gastón Les voy a mostrar Vamos a cortar uno Vamos a cortar el de Belgrano El de Gastón A ver Mira Mira lo que es esto Ay, qué rico Claro, eso, eso Ay, tome la cámara Tremendo, ¿no? Sí, tremendo Yo quiero probar esto Y ahí te lo doy para probar ¿Y esto lo puedo morder O de vos querés cortarlo? Sí, no, lo quiero corto Para que el morde Bueno La Moni Bueno, este se le iba a regalar a Gastón Pero bueno, voy a ir probando yo No, ya hacemos otro Mmm 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 Riquísimo Riquísimo Bueno, mordelo, Moni Mmm La Moni Es la señora especialidad dulcera Mmm Nosotros le damos malo salado Pero la señora con el dulce se lleva muy bien Una delicia Mmm Este me falta Y ahora Vamos la que Va a probar la de coco Muy bueno Muy bueno Tengo una duda Existencial Este chocolate, ¿cómo lo pido? Chocolate Chocolate Cobertura ¿Cómo se llama? Sí, pero cobertura Porque no es ni dulce ni amargo Está justo No, este es semi amargo Semi amargo Perfecto Vos podés usar chocolate blanco Chocolate con leche Eso es a gusto Nosotros acá usamos chocolate semi amargo Pero podés usar chocolate con leche Chocolate blanco Lo que a vos te gusta Mmm No hay chocolate taza Ese no Es chocolate para cobertura Para baño Es espectacular Bueno Se viene la semana de la dulzura La señora viene justamente el viernes que viene No sé si vamos a regalar algo O vamos a traer un número Para Ya vamos a A regalar Bueno, vamos a sortear la semana Para la semana de la dulzura ¿El viernes? Para la semana de la dulzura Sí Para la semana de la dulzura Vamos a regalar Algo rico Bueno, o sea que lo que cocinemos acá Sorteamos y la gente lo va a buscar a Urquiza A Urquiza 21-39 Claro Y de paso conoce el local de la señora Que está acá en pleno barrio Alta Córdoba Sí, tenemos el día Muy lindo Muy lindo Tenemos ahora en julio El día del amigo El día del amigo Llegan vacaciones para los niños Así que bueno Vamos a tener muchas cosas para los niños Vamos a ver Ir viendo y vamos a ir diciendo ¿Cuál es el de pastelería cuáreo allí? De 9 a 2 Y de 2 a 21 horas Y tener los talleres Si quieren aprender todo esto Los invito Estamos dando los cursos Cuente, ¿a dónde? No, me voy a ir a de Charlie ¿Qué, Charlie va a hacer el curso? Sí, porque la señora lo tiene que... No, mira cómo te cambio la vida, Charlie No El camarógrafo, ahora el repostero Es mi nuevo asistente de repostería Claro, lo que es padre ahora este Sí, empieza los cursos Charlie El de los macarons fue un éxito Ah, sí Sí, ahora está el de pastelería inicial y decoración de torta Así que si se quieren anotar, bienvenido Se anotan como Charlie Ahora va a emprender, ¿sí? Para buscar un emprendimiento Porque como tiene el bebé Y se tiene que... ¿Qué hace? Muy bien Bueno, bueno Qué lindo Qué lindo, Cris Hacemos la dulzura para que endulcen a su familia Algo dulce te levanta Si el espíritu la buena onda, ¿viste? Y además, siempre cuando uno va y le regala a la mujer, a la novia, algo Quedás bien con algo Un bombón, todo Te miran las chicas como, ¿viste? Y es verdad Sí Un detalle Vos regalamos unos bomboncitos y quedás Una cajita de bombones Para el día de la dulzura, para la semana Mira, bueno Fácil, económico Con un poquito de grana, chocolate Vainilla Hacemos unos ricos postrecitos, bombones Pop-K Hueladitos Hueladitos Acá Bueno Muy bien, muy bien Gracias, Cris Realmente Sí, sí Ahora, ahora lo vamos a probar con los chicos Una delicia Todo rico, bonito y barato De la señora Cristina De pastelería Una delicia, realmente, sí Riquísimo todo Si adelanto, probarlo usted Sí, por supuesto Ya voy a seguir Muy bien La despedimos la señora Cris también Y vamos al corte Con música, ¿con qué? Ya te digo, Pato ¿Con qué nos vamos? Con monada El tema se llama Fina La disfrutamos Ya venimos La disfrutamos ¿Qué? La disfrutamos